Let's go Descontrol, 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 perdimos el control, hay una piedrita en medio del camino Letra, letra 8, letra 8, letra 8, letra 8, letra 9, letra 9, letra 10, letra 11 Estás venido hablando del arm, ahi ya, estoy apretando el plano mas de doblo No! ¡No! 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 ¡Qué me parece! ¡Qué! ¡Suscríbete al canal!